Esa es la tapadera para poder hacer experimentos más allá de control del clima. También se dice que con tal liberación de energía se sería capaz de crear terremotos. ¿A qué ser humano no le gustaría poder controlar el clima para aprovecharlo a su favor? El proyecto HART es un proyecto que nace en Estados Unidos. Empieza con la idea de tratar de estudiar más a fondo las propiedades de la atmósfera, y en particular de la ionosfera. 180 antenas que funcionan de forma individual, pero acaban siendo un conjunto de antena, una antena grande, que emite a un billón de vatios, que es una burrada. ¿Qué estás consiguiendo con eso? Lo que estás consiguiendo es, a nivel energético, intervenir en la ionosfera, e intervenir en las propiedades de la ionosfera, es directamente intervenir en clima, en cómo se comportan las demás capas de la atmósfera. Esto es un proyecto, de hecho, un proyecto de origen universitario. Ninjas de la Vida hoy se viene al podcast Jorge, un invitado que ya conocéis porque se viene de forma recurrente tanto a los episodios públicos en abierto como también en privado porque tenemos ese noticiario revolucionario que lo llamamos nosotros, en el que hablamos del control de los estados, de los monopolios, de los lobbies, al fin y al cabo, y esas noticias que nunca verás en los medios, pero sí pasándose de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, etc. La gente que está metida en este círculo se los va pasando y los vamos compartiendo siempre en la comunidad y, lógicamente, salen muchísimos debates sobre este tipo de control. Uno de los controles es precisamente el que hemos decidido poner en abierto. Siempre, cuando lo ponemos en abierto, hablamos de una forma un poquito más alejada, intentando ser un poquito más objetivos, pero, lógicamente, poniendo esas preguntas, esas interrogaciones ahí para abrir el melón. Se trata de una conspiración. Hoy hablamos de HAARP, que es una potencial conspiración. Dices, ¿HARP? ¿Qué es esto realmente? ¿Un ARPA? Porque, bueno, en inglés es muy similar. ¿Un ARPA o algo así? Pues no, yo ni siquiera antes de esta conversación conocía a estas siglas. Lo que sí conocía es lo que significan, o, más bien dicho, lo que representan. Y es la modificación artificial del clima. Y antes de que empieces, ¡buah, menuda la teoría de la conspiranoia! Os voy a recordar que tenemos en nuestros bolsillos súper ordenadores con los que podemos, pues, ver personas emitiendo en directo, llamar, enviar mensajes, vídeos, etc., todo en directo, con una tecnología que es... Cuando hablamos de innovación, hablamos como de nosotros. Hemos innovado, el ser humano hemos innovado. Pero si hubiera algún tipo de apagón, de cataclismo, de lo que sea, algún desastre natural que nos hiciera volver atrás en tecnología, me pregunto cuántos años necesitaríamos para volver a replicar esto. Porque muchos de nosotros utilizamos el Internet como la fuente de información para aprender cosas. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos libros físicos de supervivencia o de cosas básicas que nos pudieran llevar a volver a crear esta tecnología? Por eso creo que hablar de una tecnología como es la modificación artificial del clima no tiene sentido etiquetarla de alguna manera como de posible conspiración cuando en realidad parece ser para una persona que pudiera tener unos conocimientos infinitos, yo qué sé, si te pones ahí que ha vuelto a la vida Leonardo da Vinci. Tendría más sentido que llegara antes a la modificación del clima que no a desarrollar el iPhone. ¿Tiene sentido o no? Entonces, sí, gorro de papel de aluminio por esto, en el principio de esta conversación con Jorge empezamos a hablar de las pirámides, de Tesla, de la tecnología militar y ya veréis que tiene todo esto que ver con el tema que vamos a tratar que es esta tecnología o este proyecto HARP que se trata al fin y al cabo de la modificación artificial del clima. Cuando miras al cielo verás algunas estelas, cuando miras al cielo verás aviones que no dejan estela, algunos pilotos te dirán que dependerá de la posición del avión, de la temperatura, de un montón de otros factores, pero como le comentaba yo a Jorge al inicio, digo, bueno, si me pusiera yo en los zapatos de una persona que quiere modificar artificialmente el clima de una forma sutil, lógicamente no le transmitiría esta información a los pilotos y sino que simplemente pasaría de una forma, ¿cómo lo diría? Pues sutil, ¿no? Que si el depósito, que si cambia esto, que si cambia lo otro, además de que ha venido en Sociedad Ninja nuestra comunidad privada para los que dais soporte al podcast, tanto en abierto como encerrado y todos los recursos que hay para dentro de la comunidad, vino de forma recurrente también Alberto Cuadrado, que es un experto en estos temas e incluso nos enseñó las patentes que se pueden buscar y se ven como pone literalmente, como lo describió él, como dispositivos, eso, que eran como unos bidones, había los dibujos ahí todo de modificación del clima y todo, ¿no? Es sin duda un tema muy fascinante en el que yo no me he metido a rollo preparar guiones, preparar, buscar estudios, etcétera, sino que ha venido personas que han empezado a abrir este melón dentro de mí, ¿no? Cuando empiezas a hablar de la dieta carnívora, ¿qué es lo que me pasó a mí, que me encontré como una sinergia entre Bitcoin y la dieta carnívora en la que al fin y al cabo digo, hostia, es que nos han mentido la economía y nos han mentido y nos siguen mintiendo tanto en economía como en el tema de nutrición en que más nos están mintiendo, lógicamente, ahora cualquier cosa que puedas escuchar de los medios oficiales de los propios políticos es que estos ni siquiera llevan la batuta y seguramente lo que están diciendo es siempre lo contrario, ¿no? Durante la pandemia, realmente, cuando decían que todo el mundo tenía que ponerse pinchitos, lo más fácil que pudimos hacer, que yo esto no lo vi hasta más tarde, es ver la lista oficial de los políticos en ese momento y ver que más del 90% no se había metido el pinchito aparte de decir que todos nos teníamos que pinchar, ¿no? Entonces, claro, dices, sí, sí, gorro de papel de aluminio, pero yo más tranquilo estaré al fin y al cabo. Así que abrimos este melón, ya digo, de una forma haciendo zoom out, de forma un poquito más objetiva y después de la conversación vosotros llegáis a vuestras propias conclusiones. Como siempre, dar un agradecimiento muy grande a todos los miembros de Sociedad.ninja, Jorge es parte de él, a todos los miembros que están metidos en estas, vamos a llamarlas, conspiranoias que dentro de la comunidad en Sociedad Ninja van compartiendo, van saliendo debates, van saliendo informaciones que a mí me explota la cabeza literalmente y lo bueno es que entre nosotros nos vamos contrastando. Alguien publica algo y dice, sí, sí, pero ¿cuál es la fuente? Y le vamos a buscar un poquito más ahí dentro. Así que muchísimo lo vais a disfrutar. Esto ya os lo puedo asegurar o al menos al tema, sobre todo al principio, estas pirámides, hablando de Tesla, de la tecnología militar y cómo se conecta todo esto, realmente esto solo es la punta del iceberg y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pao Ninja. Pues como te decía, tampoco sé el tema que me traes y ya me va perfectamente porque así yo soy como la representación de la audiencia, ¿no? Estoy haciendo así, hostia, cuéntame más, ¿no? ¿De qué va todo esto? Porque el tema, sí que me has dicho un poco de qué iba a ir, pero como título y tal, claro, no sé qué es esto de la tecnología H-A-A-R-P, tecnología ARP, o no sé cómo pronunciarlo ya. Sí, bueno, de hecho el podcast se podría llamar Geoingeniería porque vamos a hablar un poquito de todo ese tema que además ya hemos mencionado en algún noticiero, de hecho la tecnología ARP dentro del Discord muchos ninjas controlan y de hecho bastante información la he sacado de ahí, o sea que realmente vamos a quedarnos en Geoingeniería, sí que es cierto que vamos a hablar mucho de este proyecto, pero Geoingeniería que me imagino que si algo te sonará un poco más. Sí, bueno, lo que es la edición para llamarlo así del clima, lo que es la manipulación del clima que hace mucho tiempo dentro de sociedad pues vino Alberto Cuadrado que enseñó incluso las patentes de que había como unos potes y no sé qué y él dijo el número exacto de patente que cada persona podía buscar que estaba vinculado a la geoingeniería y de editar el clima de ahora nos llueve, ahora nos hace sol, etc. Si yo desde niño en la primaria me acuerdo perfectamente como nos decían cuál es el proceso de creación de lluvia, tiene sentido que si tenemos una tecnología absolutamente increíble pues eso sería lo más básico que podríamos editar, es decir, y esto lo estoy hablando sin ni siquiera haber entrado aún en la conversación y sin haber tocado ni de cerca un 1% de los palos que muchos miembros de Sociedad Ninja tocan que lo llevan al dedillo. Mucho conocido, sí. Sí, me parece que tiene mucho sentido, además dentro de Sociedad también tenemos pilotos que dicen anda, ¿qué dices? ¿cómo vas a decir esto de los Game Trails y de las estelas? Que yo soy piloto y a mí me enseñan esto, ¿no? Pero claro, y si yo me pongo en el maligno, si yo fuera la persona que digo voy a editar el clima, tengo la tecnología, lo tengo patentado, pero no quiero que se enteren, no sería tan tonto de enseñarle o de confesarle a todos los pilotos de sí, sí, estamos editando el clima, sino que le enseñarías o le instruirías de alguna manera que yo qué sé. Dices, mira, el combustible hace esta estela, ¿no? Pero claro, a lo mejor uno de cada diez combustibles tiene algún producto que mezclado así o lo que sea, entonces tiene la composición que lo hace. De este modo, los pilotos pueden decir, no, es que depende de la altura o depende de tal, entonces la estela se queda más o se queda menos o se queda en forma de nube, etc. Así es como utilizando mi propio sentido común, como dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos, lo editaría yo. Pero cuéntame, sin que yo hable más, ¿de qué va este proyecto? Si tiene algo que ver con lo que acabo de decir aquí en modo calzador. Sí, de hecho, el tema del clima es lo más curioso porque es donde más personas trabajan o donde más polarización hay, lo que tú comentas. Si hablas con pilotos, es como que hay una polarización muy clara, de gente que lo tiene muy claro y gente que tiene muy claro que no se hace. La ingeniería va un poquito más allá, digamos que sería la rama de la que nace todo y el tema de la modificación del clima o modificación del tiempo, que luego veremos que hay una breve diferencia entre clima y tiempo, es algo que incluso las propias agencias estatales, en nuestro caso España, la agencia estatal es la EMET, la agencia estatal de meteorología, es algo que no esconde, lo único que sí que, bueno, hay que decir que no lo esconde porque directamente tú te vas a la agencia estatal de meteorología y hay un apartado que es modificación del clima, de hecho cualquiera puede ir y hay un apartado que es saber más o una cosa así y uno de ellos es modificación artificial del clima, o sea que no es algo que esté ahí escondido como puede ser la tecnología hard, que bueno, también viene de la parte de Estados Unidos, aquí ya sabes que Estados Unidos siempre es el padre de todo y antes de empezar con la tecnología como tal vamos a hablar un poquito de cuáles son los inicios de todo esto, algo que además tú también has mencionado en muchos podcasts es el tema de la frecuencia, el tema de las frecuencias de radio, frecuencias rayos X, todo el espectro frecuencial que existe que hay que aclarar que nosotros como seres humanos vemos una rama muy pequeñita que es el espectro visible que más o menos va de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, el color rojo, ¿no? y ya te vas para los infrarrojos y por encima la ultravioleta y ya por encima pues rayos X, rayos gamma y todo nace de Tesla, digamos que Tesla es como nuestro científico favorito porque además es el que más teorías de la conspiración tiene detrás de él y él en su día dijo una frase que nos va a permitir comenzar el camino que es que si quieres encontrar los objetos del universo piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, este es nuestro comienzo. ¿Qué visualizó Tesla? que fueron como los pilares básicos para todas estas ramas de geoingeniería que obviamente él no la pensó para esto. Pues él visualizó que la Tierra se comportaba como un resonador. La Tierra con todas sus capas pues permitía que todas esas ondas de radio y esa vamos a llamarlo mejor dicho radiación electromagnética se podía resonar. Podía resonar dentro de la Tierra y por lo tanto se podía transmitir. Esto es algo que además... Quiero hacer un apunte a una teoría que como... Bueno, creo que es hipótesis que significa que hay o no hay cierta evidencia conclusiva pero por el hecho de que no se haya investigado cómo es la Cámara del Rey dentro de la Pirámide de Giza. Una de las teorías se dice que es un resonador como para minimizar las frecuencias de la Tierra y por esto la localización de la Pirámide de Giza está en un sitio específico y la Cámara del Rey en este sitio específico porque esa especie de sarcófago que se encontró que hay dentro no es realmente... o sea, tiene forma de ataúd pero no fue realmente un sarcófago no se encontró ninguna tumba en la Pirámide de Giza entonces una de las teorías digo a nivel teórico es que se dice que se iban ahí los como las personas más espirituales o los que tuvieran un rango los faraones de TC pues ir ahí a algo relacionado con las frecuencias no sé exactamente el qué entonces me mola muchísimo porque he estado investigando mucho de Tesla en los últimos años aún no me he atrevido a hacer un episodio pero alguno para abrir el melón según mis conclusiones según va a caer pero por ejemplo la torre de Tesla o muchas de las teorías relacionadas con la ciencia de Tesla se podían relacionar con cosas de los egipcios que dices este tío está buscando está en algo que ya se tocó en la antigüedad pero que se perdió ¿no? y por eso me chifla que mencione esa Tesla inicialmente y esta teoría eso que decías que la Tierra como vibraba por sí misma que tenía ciertas frecuencias así que te dejo continuar sí, no de hecho es que algo que yo de Egipto tampoco es que sepa mucho pero yo tengo entendido que las pirámides inicialmente no se construyeron para albergar ahí un faragón o sea ahí no se enterraban a los faragones en las pirámides también se dice que lo que es la punta de la pirámide suía ser de oro y que claro con los saqueadores y tal pues eso lo robaron en los últimos cientos de años pues claro si ahí se encuentra una de esto de oro con lo que ha valido durante toda la historia en el sentido que se robe la idea o bien la teoría de las antigüedades yo que he seguido mucho Graham Hancock y todas esas es que hay una extraña una extraña relación en la que las pirámides las últimas dinastías sus construcciones son muchísimo menos impresionantes que las primeras entonces es la primera vez que vemos una degradación en la tecnología de la construcción de las pirámides ¿por qué será? y una de las teorías vendría a ser que la pirámide de Giza que vendría a ser como la primera estuviera ya ahí y la civilización que se asentó a Egipto que es como los que nosotros pensamos como los egiptos ya tuvieran esa pirámide ahí que en verdad fuera mucho más antigua y ellos intentaran replicarla entonces por eso explicaría esa degradación y que entonces ya sí la utilizarán como tumbas para los faraones como en referencia a esa gran pirámide que entonces es como ya estaba ahí desde generaciones y generaciones ¿no? Es curioso sí porque además Tesla dentro de vamos yo por mi conocimiento científico porque bueno al estudiar la carrera de física Tesla lo he tocado mucho es un científico que dentro de lo que son las asignaturas de electromagnetismo y demás que es su campo gordo de hecho no hay que irse más allá con la radio Tesla se negó a coger el premio Nobel porque le dijeron de compartirlo con Marconi y de hecho ahora cualquier persona que le preguntes quién es el fundador de la radio te va a decir Marconi dentro de las asignaturas de electromagnetismo como que siempre ha estado muy apartado sí que es cierto que Tesla no fue un científico como pudo ser Maxwell o Faraday no tanto porque era muy experimental pero digamos que no era tan matemático o sea no tiene tantas teorías no tiene tantas formulaciones matemáticas sino que fue más un ingeniero puro ¿qué significa ser un ingeniero puro? pues de desarrollo práctico de hecho el motor de corriente alterna se lo debemos a nuestro querido Tesla y si hay personas con teorías de las conspiraciones detrás uno de ellos es Tesla primero por la torre de Tesla que tú comentas que se dijo en su día que consiguió bueno que dejó a todo Nueva York sin luz y que por detrás estuvo la mano de Edison ¿vale? Edison y bueno una de las cosas que hemos escuchado seguramente tú también es el hecho de que Edison era puramente comercial en el sentido de que las invenciones siempre eran en la busca de la comercialización y Tesla tenía como esa obsesión o pasión más por el conocimiento o por entender lo que hay alrededor del mundo por esto Edison murió rico Tesla murió pobre ¿no? que casi en la pobreza inmune sí, sí murió en un hotel de Nueva York sí y el inventor de la radio oficial se dice que Tesla realmente descubrió o fue capaz de transmitir el tema de la radio como 5 o 10 años antes que Marconi ¿no? sí, sí de hecho bueno aquí la historia el que quieras saber un poco más que estudie pero básicamente en la época de Edison se utilizaba el motor de corriente continua ¿vale? y se alumbraba todo Estados Unidos con corriente continua y Tesla que bueno fue un privilegiado intelectualmente desde pequeño fue a trabajar allí a Estados Unidos con Edison y bueno pues básicamente le dijo que esa tecnología la podía mejorar y Edison le dijo que si conseguía mejorarla en no sé cuánto tiempo que le pagaría tanto el tío lo consiguió hacer y Edison le vino y dice bueno es que no entiendes el humor estadounidense ¿vale? no le pago nada y JP Morgan apoyaba a uno y Westinghouse apoyaba a otros serían como las cabezas económicas de cada uno lo que pasa es que Tesla no era una persona de negocios no era una persona con visión empresarial y se lo comieron y a día de hoy la generación de corriente se hace vía corriente alterna o sea que es una persona que murió con tres o cuatro patentes a su nombre porque Westinghouse creo que fue el que le apoyó económicamente le dijo que le apoyaba si las patentes se podían poner a su nombre y creo que a día de hoy se estima que tiene más de 700 o sea que lo que te he explicado es totalmente cierto y es que además Tesla es una persona de naturaleza muy espiritual y en sus últimos años más porque a medida que fue descifrando todo todo este tema de la energía de la torre de Tesla se dio cuenta de algo que es muy importante y es que el universo nosotros lo debemos entender en términos de frecuencia de hecho cualquier estudiante de física que me esté escuchando sabrá que lo primero que te enseñan en física es el oscilador armónico ¿vale? entonces cualquier sistema que a nosotros nos suele interesar nos suele interesar que sean sistemas armónicos que tengan oscilaciones periódicas y que nosotros podamos caracterizar matemáticamente pues como si fuera un oscilador bueno por no irnos más allá con Tesla porque Tesla da para muchísimo de hablar de hecho sabía que te iba a gustar la introducción de Tesla Tesla propone esa idea ¿no? de frecuencia luego tenemos un matemático que Schumann no sé si había sido hablar alguna vez de él la resonancia de Schumann y demás sí el Schumann como tal sí pero nada más que el nombre me parece a lo mejor si indagamos me va a sonar más vale pues Schumann es un matemático que describe un modelo que además es ampliamente aceptado y él se da cuenta de que la propia tierra por la configuración material que tiene y por las capas de atmósferas que tiene tiene ciertas frecuencias de resonancia ¿vale? de hecho no me quiero meter mucho a nivel físico pero de Broglie que fue un físico también de la época moderna se dio cuenta que cualquier cuerpo material por el hecho de tener movimiento o tener masa aquí ya nos metemos en problemas físicos cualquier físico que me escuche ya me estaría echando la bronca tiene asociado una longitud de onda ¿vale? o sea lo típico de que la luz es onda y partícula pues bueno con los cuerpos materiales podría pasar lo mismo bueno pues básicamente él se da cuenta de que tenemos de que la tierra por su configuración tiene modos fundamentales de vibración ¿vale? se da cuenta que hay una frecuencia en 7 hercios en 14 hercios en 20 hercios entonces fíjate aquí es como que se pueden unir dos ramas es decir Tesla dice que debemos entender el universo a nivel frecuencial y Schumann entiende que la tierra por su configuración y en particular entra la ionosfera que es una de las capas de las atmósferas más importantes que hay no habría vida sin la ionosfera vamos a dejarlo ahí resuena con la tierra con unos modos frecuenciales de frecuencias dadas ¿vale? entonces claro aquí tenemos como dos caldos de cultivo que son muy buenos uno nos dice que tenemos que entender las cosas a nivel frecuencial y el otro nos está diciendo que efectivamente la tierra y donde nosotros vivimos pues tiene modos frecuenciales de vibración aquí es donde ya entra nuestro nuestro carácter de ser humano y decir oye y esto como lo podemos aprovechar ¿no? porque esto se puede aprovechar tú lo has comentado antes a que ser humano no le gustaría poder controlar el clima para aprovecharlo a su favor ¿no? o sea imagínate una civilización que es capaz de controlar cuando llueve cuanto llueve eh cuál es la calidad de la lluvia incluso ya no para ti sino para joder a tu oponente ¿no? pues si yo consigo crear una sequía a mi enemigo batalla ganada totalmente pero también claro lo primero que pienso es que hostia parece un juego muy peligroso el hecho de la naturaleza tiene su ciclo y el ciclo sucede de forma natural sin la intervención humana en la que nos metemos nosotros en medio no sé tengo la sensación como que algo tiene que destrozarse por ahí sí a ver esto o sea yo creo que el hecho de querer controlar los factores externos y aquí ya nos meteríamos más en temas de cómo es nuestra propia naturaleza la del ser humano que sí que interviene en su medio y además de una forma notable obviamente somos la especie de la tierra que más ha intervenido el medio eso es innegable somos capaces de crear tecnología que no hemos visto en ninguna otra especie sí que creo que otras especies son capaces de utilizar las propiedades que tiene la tierra a su favor joder pensemos en la geolocalización que pueden utilizar o los delfines o los murciélagos pero claro ellos utilizan el medio de una forma que no que no intervienen de tal forma que son capaces de cambiarlo digámoslo así también yo creo que muchas veces es muy arrogante pensar que el ser humano y su acción es capaz de modificar tanto la tierra que esto ya lo comentamos en su día con el podcast del clima y demás que pensar que la acción del ser humano es tan 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 grande a veces es un poco arrogante entonces dicho esto ¿qué entendemos por el proyecto HAAR? bueno pues el proyecto HAAR es un proyecto que nace en Estados Unidos que conociendo cuáles son las propiedades de la ionosfera la ionosfera más o menos tienes claro qué parte de la capa de la atmósfera es y cuáles son sus propiedades pues no claro no me imagino las capas de la tierra ni nada por el estilo solo lo único que tengo en la mente es tema frecuencias mejor me lo comentas tú nosotros tenemos que pensar que dentro de la atmósfera todo lo que nosotros tenemos por encima son distintas capas con distintas propiedades químicas y físicas y justamente la ionosfera es una región de la atmósfera que es muy iónica que sea muy iónica significa que tiene muchos electrones libres entonces la radiación que nos llega del sol o que nosotros podemos emitir con nuestras antenas se refleja interactúa con el medio entonces piénsalo en términos de tú imagínate que vas a un centro comercial y está vacío pues tú puedes andar perfectamente tú vas ahí y andas y no hay problemas pues la ionosfera sería un centro comercial donde hay muchísimas personas y tú eres un rayo y las personas que están allí son electrones pues qué vas a hacer te vas a ir chocando pues un choque en términos de radiación es una reflexión el rayo se refleja pues lo tenemos que entender como una región de la atmósfera que energéticamente es muy activa claro tratar de controlar esa energía y tratar de controlar cómo se comporta la ionosfera nuestro favor es importantísimo de hecho la tecnología GPS y la tecnología radar sin el conocimiento de estas propiedades hubiera sido imposible pero claro eso tiene su parte buena y su parte mala se puede utilizar para ese tipo de tecnología o se puede utilizar también para tratar de controlar el medio de la ionosfera vía radiación pues básicamente el proyecto HART lo podemos entender como eso 180 antenas que funcionan de forma individual pero acaban siendo un conjunto de antena una antena grande que emite pues a un billón de vatios que es pues una burrada ¿qué estás consiguiendo con eso? bueno pues lo que estás consiguiendo es a nivel energético intervenir en la ionosfera e intervenir en las propiedades de la ionosfera es directamente intervenir pues en clima intervenir en cómo se comportan las demás capas de la atmósfera entonces hay un poco lo que lo que creemos que están siendo capaces de hacer otra cosa es que es un proyecto que está muy tapado o sea es un proyecto que está ahí en las sombras ¿y cómo van a estar en las sombras 180 antenas? ¿dónde están? están en Alaska se supone ¿vale? a ver sí que es cierto que aquí es lo de siempre el proyecto empieza con la idea de tratar de estudiar más a fondo las propiedades de la atmósfera y en particular de la ionosfera o sea esto es un proyecto de hecho si mal no recuerdo es un proyecto de origen universitario pero claro aquí está siempre un poco la duda ¿no? o sea ¿estamos tratando de analizar la ionosfera o esa es la tapadera para poder hacer experimentos más allá de control del clima también se dice que con tal liberación de energía se sería capaz de crear terremotos o sea que aquí hay un campo de estudio muy amplio lo que ocurre pues que claro que no es el único proyecto que nosotros conocemos de ingeniería basándose en estas propiedades otro muy famoso es el proyecto me imagino que no habrás escuchado hablar de ninguno porque yo la verdad que el proyecto HART había escuchado hablar pero de los demás no he escuchado nada el proyecto Starfish ¿vale? que lo mismo también eran proyectos dentro de la ionosfera el SPS Solar Power Satélite esto son proyectos súper antiguos ¿no? o sea de hace décadas sí estos son proyectos pues de los 60 de los 70 imagínate eran épocas en las que la peña tenía el teléfono con el cable en casa ahora vamos con súper ordenadores si ya se buscaba ese control desde los 60 imagínate que son 60 años lo que lo que se habrá conseguido lógicamente no solo a nivel tecnológico sino también a nivel taparlo ¿no? eso es eso es de hecho si te das cuenta son proyectos que pues proyectos Starfish años 62 SPS 68 el SPS Military Implications que es una una rama de la anterior 78 es la época de la guerra fría o sea es pre y post guerra fría un poco donde digamos las ramas militares han tomado tomaron mucha importancia y muchos de los desarrollos que nosotros tenemos a día de hoy o en su día nacen de lo militar o sea es una realidad internet o sea internet con el proyecto DARPA y todas estas todos estos proyectos tiene origen militar otra cosa es que luego pues nos lo comercializarán y lo utilizábamos pero lo utilizamos a día de hoy pero podrían haber podrían haber sido así oye hablamos de de este tipo de cosas pero Starlink ¿no? o sea el internet satelital de Tesla tiene que funcionar con ciertas propiedades de reflexión y demás porque si no no funciona o sea que hemos avanzado una barbaridad si no piensa en el internet hace 20 años si de hecho se dice que mucha de la evolución o innovación tecnológica tiene su base siempre o en el 90 y pico por ciento de las veces en lo militar ¿no? como has mencionado bueno el internet el GPS el microondas los drones no sé las celdas solares el teflón absolutamente un montón de cosas que parecen mentira que claro pensamos en lo militar y esta tecnología y pensamos en tecnología súper innovadora pero realmente hay cosas como el tema del teflón aunque se haya visto que es que no va bien para la salud pero inicialmente no tenía ese incluso me acuerdo que el velcro el velcro desarrollado por la NASA hace un montón de tiempo los códigos corres me acuerdo de haberlo visto en su momento y digo es que incluso las cosas más pequeñitas tienen ese origen que es avanzarse al enemigo ninja de la vida el mundo la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado nuestros hábitos mentes y cuerpos están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes de estos cambios queremos encontrar nuestras propias afluencias alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida de lo que nos apasiona interesa y lo que nosotros consideramos importante no lo que dicta la corriente y este es el motivo por el que este podcast existe hace un par de años yo y más de mil oyentes decidimos nadar a contracorriente crear nuestra propia cultura nuestro mundo nuestra sociedad por esto sociedad ninja es la comunidad del podcast de los que van a contracorriente de los que buscan sus afluencias un círculo de mentes curiosas incansables multipotenciales ya sabéis personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas si este episodio te está gustando si te está inspirando o si te está ayudando a aprender algo escuchándolo tanto como yo haciéndolo entonces sociedad ninja es para ti en los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de mil ninjas de la vida comprometidos y proactivos compartiendo información debates y datos sino también episodios exclusivos solo para miembros boletines multitemáticos audio lecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años además uniéndote a sociedad ninja estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas inconformistas como la tuya hablamos de historia de filosofía pero también de conspiraciones que por cierto todas se terminan volviendo realidad de actualidad del mundo de ciencia de autosuficiencia de supervivencia cuánta ciencia joder además a más del 90% de nosotros de los ninjas también nos interesa el dinero la salud y la formación unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años que es la tribu la comunidad únete ya a la sociedad ninja y avánzate a los cambios del mundo la sociedad y la cultura convirtiéndote en un ninja de la vida totalmente si es que la has dado tú con la clave de hecho todos estos proyectos creo que te digo a mí me da la sensación de que son proyectos de origen militar pero claro cuando tú dices de origen militar siempre crees que tiene un origen bélico siempre esto es para funciones bélicas claro si ya le metes por ahí pero también hay una universidad de por medio de hecho creo que hace unos años no es exactamente el año como que ya pasó totalmente a manos de proyecto universitario proyecto que una universidad lo está sacando adelante pero claro nosotros no podemos saber ahí qué mano militar hay detrás bueno de hecho aquí en España el ejército español tiene una rama universitaria y aquí los estudiantes que quieren acceder a ser oficial del ejército estudian una ingeniería y el ejército tiene sus ramas de investigación y desarrollo por su propia cuenta claro ahí yo sobre todo quería hablar de este de este proyecto por todo el tema de cómo el ser humano sea cierto o no porque ahí ya no podemos nosotros decir mucho las ganas que tiene de controlar todo lo que le rodea y aquí incluso cosas tan peligrosas como puede ser el clima porque realmente tú no tienes un control 100% o sea a mí me da la sensación que este tipo de proyectos es un proyecto a fuerza bruta no es yo sé que tengo una parte de la ionosfera que se llama Van Allen ¿vale? ahí se genera un electrojet con lo que nos tenemos que quedar con eso es que una parte muy energética y que está muy ionizada pues yo por mis cojones cojo antenas y le empiezo a enchufar energía ¿vale? entonces es un proyecto que si te das cuenta es a fuerza bruta es yo le enchufo energía veo a ver cómo reacciona y a partir de ahí empiezo a sacar mis conclusiones o sea no es que nosotros conozcamos la ionosfera al dedillo y la controlemos es que cuando nosotros pensamos en ciencia siempre pensamos que nuestra ciencia es ir al dedillo ¿no? como cuando pensamos en el típico neurocirujano que está haciendo cortes que le está quitando la piel a la uva no, no la ciencia de aquella época era ciencia de ir a lo bruto a ver que se rompe ¿no? yo cojo una una capa de la atmósfera y le empiezo a enchufar energía y energía y energía y veo a ver qué pasa entonces no pensemos que estos proyectos proyectos es que nacen de un conocimiento muy desarrollado o sea nacen de pues yo me doy cuenta que existen esas propiedades y voy a ver cómo las exploto o sea que no está tan avanzado diría yo desde mi perspectiva científica que no se tiene tanto conocimiento como nosotros creemos o sea que no está todo tan avanzado que generalmente la ciencia ha sido de ir a lo bruto y a ver qué ocurre ¿este proyecto HAARP? o sea ¿cómo lo relacionamos con todo esto? es decir en el momento en el que estamos ahora mismo claro el momento en el que estamos pues es un momento que yo te diría que obviamente se tiene mucho más conocimiento de a ver aquí yo creo que el gran por salirme un poco y este tema además nos interesa yo creo que el gran objetivo ha sido controlar el clima el tema de terremotos o incluso también se decía tema de erupciones volcánicas ¿vale? me da la sensación de que son como controlar fenómenos de la naturaleza que dan un poco más de miedo ¿no? porque a ver un terremoto fuera de lugar puede ser catastrófico ¿no? un la erupción volcánica puede ser catastrófica ¿no? bueno ya lo vimos con pues con el Vesubio el Etna y todos estos que son fuerzas de la naturaleza que están muy lejos de nuestra tecnología y que mal llevado nos puede llevar a la extinción pero el hecho de controlar el clima sí que me da la sensación de que es algo que puede ir más en nuestro favor ¿vale? y no sé por qué a mí me da la sensación de que modificar el clima modificar las lluvias modificar la cantidad que llueve la duración de estas lluvias incluso sequías también puede tener una parte muy mental el el clima para el ser humano es importantísimo o sea es que condiciona nuestro día a día ¿vale? entonces ¿cuántas veces podemos mirar el tiempo que va a hacer mañana pasado en la aplicación del móvil? ¿cuánto puede condicionar nuestra vida que en el país en el que viva llueva 10 yo que sé un 15% de los días o llueva un 80% de los días el desarrollo de civilizaciones ¿a cuánto ha estado atado a que el clima fuera favorable? ¿no? o sea que me da la sensación de que esto va más por allá claro ¿qué sabemos de cómo está el punto de control del clima? pues bueno la ENED en nuestro caso es la agencia estatal de meteorología pues sí que ha dejado claro pues que es consciente de que más de 50 países hacen experimentos ¿no? y se intenta controlar y ya vimos como bueno si te acuerdas en un noticiero que comentamos lo de Dubái ¿te acuerdas que hubo unos unas inundaciones muy fuertes estas navidades? ah sí que vinieron como de golpe ¿no? eso es puro desierto eso es que bueno de hecho los vídeos eran alucinantes o sea los vídeos eran del aeropuerto estar anegado salían los vídeos de los Lamborghinis y los Ferraris que se habían quedado inundados ¿vale? entonces claro el punto es somos conscientes de que los países están tratando de hacer esto ¿vale? bueno aquí en España los chemtrails y demás pues bueno daría para más no sé hasta qué punto pues con todo el tema que hablan del yoduro de plata de conseguir que haya precipitaciones forzadas que es lo que tú estabas hablando antes ¿no? el conseguir dejando ciertos compuestos químicos como puede ser el yoduro de plata pues que haya precipitaciones forzadas ¿cuál es nuestro punto? pues yo creo que nuestro punto es que estamos muy lejos de controlar todo eso que otra vez estamos en lo mismo que se hace a fuerza bruta ¿cuál es el ejemplo Dubái? obviamente si te pasa eso y en mitad del desierto tú tienes inundaciones descontroladas es que se te ha ido de las manos es que no está habiendo un control sobre todo eso pues imagínate ya si esto que es crear nubes o incluso conseguir precipitar técnicamente no debería porque ser tan complicado pues imagínate pues imagínate con antenas estar mandando energía a una parte de la atmósfera para conseguir que haya terremotos erupciones volcánicas o controlar el clima a nivel mundial ¿no? o sea que está bien que pensemos que pues eso hay conspiraciones detrás y que seguramente haya desarrollo detrás pero de ahí a que sean capaces de tener un control absoluto sí yo creo que todo lo que es naturaleza funciona en sinergia y me parece una aberración decir que igual que en el término de nutrición cuando sacamos una molécula aislada y lo pruebas in vitro lo pones con una molécula humana y te reacciona de cierta manera esto para nada significa que las células humanas en el cuerpo comiendo una yo que sé si aislas la fructosa por ejemplo ¿no? de la fruta o sea un alimento tiene muchísimos otros componentes y cuando lo pones con la molécula humana de verdad dentro de un cuerpo es como sinergístico no es que no se puede entender la naturaleza de una forma tan aislada ¿no? entonces creo que en relación a lo que comentas que el hecho de modificar el clima estoy seguro es un poco como la alquimia ¿no? tienes que sacrificar algo para obtener algo es decir como igual que en el ser humano yo que sé si coma es esto pues también te aporta esto no es que comas una cosa y solo tengas ese micronutriente ese mineral de TC sino que está todo relacionado con el clima con la sinergia natural tiene que suceder exactamente lo mismo yo creo que a lo mejor estás modificando el clima pero estás pagando por otro sitio no sé si a lo mejor con lo que comentabas de los terremotos de TC son realmente como un subproducto de la modificación de geoingeniería que hacen algunos países o algo por el estilo ¿tiene que haber ahí algún tipo de pago para llamarlo así? sí, bueno y yo creo que el pago muchas veces es los propios efectos secundarios que tú no puedes controlar porque pensemos en el en el tema de lo de las antenas a ver hemos dicho la cifra o sea es un billón de de vatios o sea son nueveceros de de energía eso es una cantidad fuera de lugar fuera de lugar ¿vale? entonces está claro que la técnica es ir a lo bruto pero claro ir a lo bruto tiene efectos que pueden ser devastadores o sea ¿quién quiere una tecnología? pongamos el ejemplo que te permita hacer llover o controlar las precipitaciones un poco mejor o aislar las precipitaciones cosas así pero que los efectos secundarios pueda ser tener un terremoto o una erupción o que tú o que tú cambies el ciclo interno de la tierra y modifiques el campo magnético haciendo que ya no tengas una protección a nivel magnética contra la radiación solar o sea tampoco seamos brutos hay que pensar que la técnica es la técnica que con el paso de los años y con la introducción de la inteligencia artificial podamos avanzar el conocimiento en herramientas no te digo que no o sea ahí no te digo que no que a día de hoy sean capaces de crear sequías artificiales pues seguramente sí ¿no? o sea seguramente sí y de hecho va muy en línea con el mensaje de muchas agendas lo que comentábamos ahora la agenda 2030 que por cierto no sé si te has enterado que ahora ya no es agenda 2030 que ha entrado la agenda 2045 vamos vamos alargando y seguramente a peor ¿no? ¿o qué? no he leído mucho pero lo vi el otro día y además es algo que comentamos en el podcast ese que grabamos que primero siempre estoy llamando objetivos del milenio luego no sé qué ahora agenda 2030 y te dije si es que esto va a ser como posponer la alarma por la mañana o sea está clarísimo está claro que se nota un montón que como los políticos van renovando cada equis tiempo ¿no? ellos o sea ponen como agendas o planes súper que suenan súper bien aunque sea una mierda y etc pero la cuestión es asegurarse ahí el puesto a vender esa idea bonita y después ya tenerla pagada y le dice bueno que lo haga el siguiente algo así eso es eso es y de hecho uno de los problemas de la agenda 2030 y de todos estos temas es el tan sonado cambio climático que bueno ya hicimos un podcast respecto a esto y claro este tipo de tecnología si tú la consigues desarrollar por lo menos a un nivel mínimo va muy en línea con el mensaje que estás enviando ¿no? o sea obviamente los factores climáticos son esenciales para el ser humano pues hablamos de temperaturas máximas o unas temperaturas mínimas hablamos de precipitaciones hablamos de de qué gases nos encontramos en la atmósfera que nosotros podamos respirar que no sean contaminantes o bien quien no yo hace poco tuve un amigo que fue a Egipto y me dijo que era una burrada la calidad del aire tan malo que hay en ese país es que la visibilidad a 1 o 2 kilómetros es nula porque se ve una nieblina roja que debe ser pura contaminación y de hecho si te vas a la India bueno la India debe ser eso pero exponencial yo realmente flipo bastante con todos los vídeos que he visto sobre la India me dan cero o sea menos 10 ganas de visitar ese país tanto que se ven de nivel espiritual no sé qué no sé cuántos pero es el último sitio del mundo uno de los últimos que quiero visitar a mí siempre me sorprende un poco cuando hablan de lo de de lo de China que a ver aquí no hemos hablado de China me imagino que será otro país que que además China también cuando le asolan las lluvias torrenciales lo pasa mal o sea es un país que sufre con las lluvias torrenciales o sea que me imagino que también tendrán delegaciones que traten de estudiar este tipo de cosas mira si sufre que todos sabemos cómo funciona el sistema de crédito es totalmente cashless es decir es todo a nivel pago en tarjeta o sea no se usa el efectivo y todo el sistema de puntos lo que conocemos pues había visto un vídeo de que a raíz de uno de estos tifones había un tío con yo que sé 50 cargadores y claro la gente le quería o sea le pagaba dinero después de cargar su móvil para cargar su móvil es decir cargame el móvil y te pago yo que sé un euro por dejarme cargar el móvil 15 minutos porque si no no puedo comprar alimentos básicos habrá que no hay electricidad ni hay nada es uno de los problemas de depender de este tipo de tecnología y de hecho volvemos al podcast anterior si te das cuenta todo se acaba reduciendo en controlar factores que eviten que yo pueda tener problemas mayores como puede ser la pérdida de electricidad momentánea o sea es que es lo que comentamos en el podcast del gran apagón está tan delegado que el hecho de no conocer la problemática que puede surgir es una brutalidad pero pensemos y hagamos el ejercicio mental de reflexionar sobre lo que ocurriría si nosotros durante tres días no tenemos acceso a la electricidad es decir que no podemos cargar móviles que no podemos usar el microondas que no tenemos luz en casa sería devastador sería devastador o sea sería una locura y ya no te digo pegarte un mes te digo pegarte tres días claro tú ahora piensa que este tipo de tecnología pues me imagino que también o sea atacar tecnológicamente o eléctricamente a un país es la peor guerra que hay es que es la peor guerra que hay es que es la guerra tecnológica ya para mí o sea ya yo a nivel militar no tengo ni idea pero para mí las guerras de matar tal y como se conocían antes ¿no? de yo envío 20 bombas y que pase lo que pase están acabadas pero si es que a día de hoy controlando la red la red de internet la red eléctrica la red de suministros es algo que el ser humano por nuestra fisionomía va a ser incapaz de resolver es que no podemos resolver el no poder estar sin beber agua más de cinco días ¿sabes? no podemos resolver ese problema entonces muchas veces tratamos de pensar en problemáticas más allá no pues creación de volcanes creación de terremotos realmente los problemas están más dentro de nosotros ¿vale? ese tipo de de problemáticas entonces yo creo que sí que es cierto que se trabaja en este tipo de cosas pero no creo que haya un desarrollo muy profundo o sea creo que y me imagino que los países son proyectos que acaban dejando de la mano y a mí me da la sensación de que este proyecto está un poco dejado de mano está un poco dejado de mano porque no porque no llegas a nada la verdad es que yo tengo tengo mis dudas en este sentido de si es algo tan importante como es la relevancia del clima que se pueda dejar así como aparcado ¿no? yo creo que hostia no sé es tan potente que ¿quién no querría tener ese poder? sí ese es el punto que interés siempre va a haber porque sí porque por lo que tú comentas pues porque un país figúrate un país que se pueda asegurar un nivel de cosechas estables porque la lluvia y luego también es esto la calidad de la lluvia la calidad de la tierra temas así que son importantes un país que se pueda asegurar ese tipo de cosas un país que tiene muchas más candidaturas es para ser próspero a ver nosotros nosotros siempre tratamos bueno yo por lo menos de dar una parte como científica porque es de lo que vengo yo pero también me gusta indagar un poco en la parte conspiranoica digamos lo haya ¿sabes? en la parte de pues oye realmente conocemos la naturaleza del ser humano y sabemos que ahí puede haber muchos intereses propios que joder donde haya dinero y donde haya control poder y demás pues siempre va a haber un grupo de seres humanos que va a querer meter ahí la cabeza pero también me gusta ser conservador respecto a los avances los avances científicos a ver que luego es lo que decimos de cara a la galería igual vemos una cosa pero detrás de la galería está viendo un desarrollo que es que la ciencia también es esto que se desarrolla pues te puedes pegar cinco años sin hacer nada y en cuestión de meses si no miremos la inteligencia artificial la inteligencia artificial llevaba en un invierno de 20-30 años y fue empezar 2023 y 2024 y vemos avance día tras día si no es hora tras hora pues aquí puede pasar lo mismo es un monstruo en sí mismo cuando les interesa yo creo que esto les va a interesar y seguro que la audiencia también les va a interesar el episodio que acabamos de hacer no sé si nos dejamos algo más en el tintero Jorge no sobre todo pues eso que nos hagan saber porque sí que siento que este tema se nos escapa a nosotros un poco en cuanto a conocimiento e información que hay de hecho es curioso que yo esta información que no la he comentado la he sacado de un meteorólogo que trabajaba en la EMED e hizo no sé en qué año también en los 2000 bajos o en los 90 y algo un artículo sobre la tecnología viajar que estaba en el repositorio de la EMED pero que ya no está que es no lo digo a mal o sea simplemente lo digo como algo curioso pues eso que nos dejen sus reflexiones y que de verdad que comprueben que en la EMED hay un hay un apartado que es conocer más y de los últimos apartados dentro de ese pone modificación artificial del clima o sea que es curioso o sea que que no es algo que se esconda total bueno el conocimiento no es que es una de estas cosas que tampoco tenemos que esconder porque o al menos el querer abrir melones para intentar entender el qué y mejorar nuestras vidas y los episodios estos sin duda ayudan a al menos hacernos muchísimas más preguntas para después las personas que quieran indagar más así que Jorge muchas gracias otra semana más y nos veremos en el próximo lo dicho Pau un saludo a todos